¿Qué es la pareja? ¿Qué es la pareja más de una cualidad? Él decía, si somos razonables, debemos exigirle una sola cosa que haga bien y que sea remunerativa en ese sentido, pero no 20 cosas, porque en primer lugar eso no existe, y tampoco nosotros somos ejemplo de ello. Entonces tenemos que vivir las carencias y todo. Y esto me recordaba una observación que me parece muy buena de Eduardo Zamacuá, el famoso escritor español, y que parece a mí una verdad completa. Dice, el amor no es ciego, el amor es presbita, porque solo ve bien cuando el objeto se aleja. Bueno, y es cierto, pero de cerca no ve bien. Entonces tiene esta presbicia, cuando está cerca el objeto no ve bien, y comienza a distinguirlo cuando se aleja. Entonces igual, de cerca nosotros no distinguimos, sobre todo si se produce el fenómeno del enamoramiento, no distinguimos los defectos, ni los errores, ni las incompetencias. Pero en la medida en que se va alejando el objeto de nuestro afecto, sí distinguimos. Entonces hay una presbicia, pero no hay una ceguera. Sí, pues por eso dicen muchos que hay que casarse con alguien que uno pueda conversar, ¿no? Más allá de... Ah, bueno, eso decía Nietzsche. Nietzsche decía, recomendaba eso, porque la mayor parte del tiempo se va conversando. Se va conversando. Y es verdad, lo que pasa es que también las parejas se aburren. Están juntas y se aburren. Y se aburren porque entran a una relación pensando que el placer va a ser el eje central de toda la relación de pareja, el eje central de la convivencia. ¿Verdad? Pero ¿cómo vivimos en placer absoluto durante la convivencia dos personas? Eso no existe. Oye, pero tú no crees que el asunto comienza... Bueno, pero la práctica no es tan antigua. Posiblemente tiene máximo un siglo. El hecho de dormir en el mismo cuarto y en la misma cama, ¿no? A mí me parece, siempre lo he dicho, un completo error. Es romántico. No, no, no. Pero es un completo error porque, bueno, como decía Fernando Díaz Plaja, yo quiero elegir el momento en que voy a estar con el otro o con la otra. Pero no voy a estar, pues, 24 horas ni tampoco 8 horas en la noche seguido, ¿no? Al lado. No, pues. Cuando yo lo decida. Y al revés, cuando ella decía lo mismo, pues taramos, ¿no? Entonces, a ver si coincidimos. Pero el otro es una imposición, de hecho, ¿no? Bueno, pero además no es una práctica antigua, es una práctica que comienza, como digo, hace unos 100 años, ¿no? Pero ahí comienza el error. A mí me han dicho razones tan estúpidas como que en invierno es mejor porque te abrigas y en verano, ¿no? Pero, ¿sabes por qué menciono esto? Porque yo tengo un ensayo que creo que te lo di, no sé, pero si no te lo puedo entregar. Que se titula, ¿cuántas horas diarias es soportable un ser humano? Entonces, esa pregunta hay que hacérsela en relación con la pareja de uno. ¿Cuántas horas? O como decía Nietzsche, cuando le decían para conocer a alguien, decía, sí, pero yo quiero averiguar cuánto me va a costar eso. En preocupaciones, en discusiones, en problemas. No hay ninguna relación inocente, ¿no? Entonces, todo cuesta. Entonces, si uno puede pagar un costo razonable, ¿sí? Pero la mayor parte de estas relaciones tienen un costo elevadísimo, ¿no? Que es una sobrefacturación. ¿Y por qué la gente sigue pagando? Porque hay un mundo ideal que nos venden. Porque cada cosa que hacemos ahora los seres humanos tiene que causar placer y nunca dolor. Y la vida en el día a día, que está más allá cuando uno apaga este mundo ideal, nos va demostrando que dar a luz no es tan bonito como en las películas. O sea, que casarse no es despertarse románticamente en el día a día. Que mantener una casa o llevarla no es tan fácil como una comedia. Entonces, estamos haciendo que los hombres se enfrenten a situaciones reales con conceptos preexistentes de cosas que no son así, de lo ideal. Pero del placer. Todo lo que yo haga tiene que ser placentero. Entonces, si yo leo un libro y no me causa placer, me aburre. Si yo estoy con alguien y la película no está muy divertida, nos aburrimos. Si yo estoy comiendo con alguien y lo que me cuenta no me da risa, me aburro. Y entonces todo me termina aburriendo y llego a mi cama con una depresión total pensando que no quiero seguir con esta vida. Porque nos han dicho que todo nos tiene que causar placer, que todo tiene que ser divertido, que todo nos tiene que causar risa. Pero volviendo a este ejemplo que puse de dormir en el mismo cuarto y en la misma cama. Yo no creo que las mujeres, y los hombres también, pero sobre todo las mujeres sean tan tontas de creer que eso es así. O es que llega el nivel de tontería a un nivel tan grande que terminan creyéndolo. Yo recuerdo una vez que me hicieron una entrevista, una revista, si no me equivoco, la revista Cosa. Y una entrevista muy inteligente me hizo una buena entrevista. Y al salir, estábamos en casa de la psicoterapeuta Cristina Portocarrero. Y nos contó que pensaba casarse a fin de año. Y recuerdo entonces que entre chanzas y veras, así bromeando, le dijimos, Bueno, pero supongo que ya habrás pensado no meterte en la misma cama con el fulano, ni menos en el mismo cuarto. Y todavía conté así, chistosamente, lo que contaba Guillermo y a Cosa. Todavía lo recordaba, ¿no? Al abuelo y a la abuela. Porque él dormía en un lado, en un cuarto anexo. Y entonces decía que en las noches iba el abuelo, tocaba la puerta de la abuela. Y la abuela le decía, ya vienes a molestarme, fuera de acá. Pero contaba esto para indicar que dormían separadamente, ¿no? Y entonces hablamos sobre la inconveniencia, pues de eso, ¿no? De dormir en la misma cama y estar en el mismo cuarto. Y la chica cambió completamente. El rostro se quedó, es decir, demudada. Y dijo, pero yo pensaba hacerlo. Y no estaba bromeando, ni tampoco hizo ningún show, ¿no? Es decir, se quedó sin piso. Entonces después, recuerdo que Cristina le explicó, pues, cómo era el asunto. No lo había pensado. O sea, ella estaba absolutamente seguro que tenía que ser así y que era lo mejor. Entonces también hay una falta de cuestionamiento, ¿no? Ante ciertas cosas. Yo siempre he dicho, todo el problema de la relación de pareja, o gran parte del problema, no es el amor, ¿no? Esa es la convivencia, el hecho de estar juntos. Eso es lo que termina minando cualquier relación. Bueno, y depende la crianza, depende... No, pero hablamos en general, digamos, ¿no? Pero en general, digamos, esa convivencia, soportar al otro, recuerda lo que decía, ¿no? El infierno son los otros. Cuando Sartre dijo esto, se refería, digamos, a la mirada del otro. El infierno para Sartre es la mirada del otro que te vigila, que te escudriña, que te investiga, ¿no? Entonces, tener ahí a un vigilante, a un detective, a un tipo ahí, es terrible, ¿no? Es difícil, la convivencia, ya aceptarse uno mismo con sus defectos, con sus virtudes, es muy complicado. Aceptarse y enfrentarse al otro diciéndole, mira, estos son mis defectos, y aceptar esa convivencia con los defectos del otro, también es una situación sumamente complicada. Pero me parece muy llevadera antes que ahora, donde nos dicen que esto no debe funcionar si es que no hay placer. Yo creo que las nuevas generaciones deben entender que no todo debe ser resuelto a través de manera visceral, ¿no? Ahora yo decido las cosas en mi vida a través de las vísceras, ¿no? Si en este momento lo siento o no. Y justamente la cultura del aburrimiento está haciendo eso, ¿no? Que esas grandes decisiones que estamos tomando no sean razonadas, sino sean llevadas por el momento, por lo que yo pienso. Yo comenté recientemente, muy recientemente aquí, un artículo muy interesante que se publicó en la revista de la Universidad de San Martín de Porres, una revista que se llama Liberávit. Bueno, y es consumo de drogas e identidad femenina. Y con cuadros estadísticos, todo, un gran rigor este estudio. Pero la conclusión es tremenda, porque las usuarias, ya digamos establecidas, digamos, en materia de consumo, el 75% dicen que les daña. Así, general, pero que hay momentos en que tienen algún placer. Estoy hablando del placer, pero este consumo masivo, además, ¿no? Que a pesar de, hay, digamos, una persistencia en el hecho de que te dañe, pero sin embargo algún placer vas a obtener en el daño. Claro. O sea, digamos, es un suicidio lento, ¿no? Es por eso que hay que pensar y justamente estas conversaciones sirven siempre para parar un poquito y pensar en el futuro. Y es decir, decirle a los padres que es muy importante que les canten, que les cuenten a los niños, que es muy importante que pongan disciplina a la hora de criar, que no hay que tenerle miedo al dolor, que hay que enseñarle a los niños que existe un mundo más allá de lo tecnológico y que finalmente esa es nuestra responsabilidad a tener un niño y también de los educadores. La tecnología no es mala, la tecnología la ha creado el hombre y debe de servir para que el hombre la utilice y no para que sea al revés. Y este aburrimiento finalmente siento que se está dando por la cantidad de información superficial que tenemos y que no estamos capacitados para poder entrar a profundidad a cada uno de ellos. Lamentablemente, en las escuelas de periodismo se les enseña a los alumnos a informar mucho de manera muy rápida, ¿no? Y de agarrar un texto y buscar cuatro cositas en internet, pegarlas y dar ya la información. Y entonces, mientras me cuentan de las torres gemelas, sin profundidad, sin antecedentes, sin consecuencias, ya me están hablando sobre otro problema que se da en otra parte del mundo. Y entonces voy saltando de información en información y nunca tengo el momento para profundizar sobre algo y finalmente me voy a aburrir. Bien, además, supongo, por lo menos desde mi punto de vista, tal como lo ha planteado, no se vislumbra a corto plazo ni a mediano plazo tampoco una solución, ¿no? O sea, el asunto es así, no hay vuelta que darle, es lamentable, pero no veo de qué manera se pueda revertir la situación, ¿no? Hay una dificultad esencial ya, la publicidad, el negocio, las transnacionales. Y la misma estupidez, porque todo este orden de cosas genera estupidez. Y como lo dijo muy bien Jean-Paul Sartre, el gran peligro de la estupidez es que es opresiva. La estupidez es un arma que tiene el sistema para evitar que la gente piense y para evitar que reflexione y se dé cuenta. Entonces, es peligroso que se dé cuenta, entonces hay que hacer que la gente sea más estúpida, ¿no? Y eso me parece, bueno, muy serio, pero será motivo ya de una siguiente reunión o una próxima reunión con nuestra ilustre invitada, a quien agradecemos muy sinceramente. Con ustedes será hasta el siguiente programa. ¡Gracias!